Presentamos hoy un desarrollo que el Sistema Nacional de Emergencias viene trabajando hace tiempo que nos permitan transmitir alertamiento temprano a la población ante situaciones de riesgo. Por otro lado, este monitor nos permite poder identificar con claridad cuáles son las personas que se ven afectadas y poder dar seguimiento de cuánto tiempo están afectadas y bajo qué condiciones. Además, el SINAE junto con Antel y Presidencia presentaron un sistema en el que se le enviarán mensajes de texto a la población notificando que se encuentran cerca de una zona de riesgo. Y también presentaron una aplicación en la que las personas autoevacuadas se identifiquen e informen sobre su situación, lo que permitirá saber quiénes son los afectados y en qué estado se encuentran.